La dirección de obras públicas que tiene bajo su cargo las pipas que suministran agua para las distintas dependencias del ayuntamiento. Desde el día de ayer apoyaron a la Administración Costera Integral Sustentable de Cozumel con una pipa con agua para los usuarios de caleta que se quejaron de la falta del vital líquido. Yusef Achachi indicó que no tenía el reporte de la falta de agua y hasta el día de ayer se enteraron que estaba pasando en la caleta. Aunado de que tienen pipas descompuestas, solo pudieron enviar un viaje. Estamos apoyando a las ASIS, el día de ayer se le envió una pipa en la tarde, hoy también vamos a tratar de surtirle para ver cuál es la problemática de ASIS y poder solucionarla posteriormente. Sí, como te comentaba, ahorita tenemos problemas en dos de las tres pipas que tenemos, deben estar restablecidas en unos tres o cuatro días más. Hay que reparar los camiones y ya establecer el servicio. En otro sentido comentó que se instalarán juegos infantiles en dos parques de la isla. Estos juegos se adquirieron con recursos del Ramo 33 y con lo que es Hábitat para reforzar cinco parques de la isla Cozumel, entre los cuales tres juegos van a estar instalados en las colonias 10 de Abril en tres parques. Uno va a estar en la María Viana y el otro va a estar en la colonia Chentuc. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.